hola pequeños y pequeñas nuevamente les doy la bienvenida a esta su clase de música hoy estoy un poco más lejos pero porque les voy a enseñar una nueva canción y esta vez vamos a incluir nuestros pies el golpe de nuestros pies contra el piso para la actividad que vamos a desarrollar esta semana les voy a dejar ahí en la descripción de su tarea otro vídeo para que lo puedan observar se puedan aprender la canción y luego me sigan enviando sus vídeos los vi allí súper lindos con la canción de los enanitos ya no la sabemos guardémosla en nuestra súper memoria porque cuando nos volvamos a ver estoy segura que vamos a disfrutar todos allí cantándola la canción y la actividad de esta semana se llama tick tock como hace el reloj tick tock tick tock así hace el reloj y así vamos a hacer nosotros pero vamos a acompañar esa canción con unos movimientos ya saben con nuestro cuerpo sonoro ok entonces comenzamos así movimientos de cabeza y hacemos tick tock tick tock hace el reloj ahora hacemos aquí pum 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 mi corazón ahora con los pies chas 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 hacen los pies y empezamos otra vez es muy sencillo vamos a cantarlo nuevamente excelente ya estoy aquí un poco más cerca para que nos podamos ver mejor así que ustedes van a estudiar estos movimientos con la cabeza y y empezamos otra vez excelente ya estoy aquí un poco más cerca para que nos podamos ver mejor así que ustedes van a estudiar estos movimientos con la cabeza y con las manos en el pecho y con los pies y van a tratar de imitar como lo hacen allí en el otro vídeo que yo les voy a poner recuerden la canción se llama tick tock lo importantísimo aquí mantener el ritmo y hacer los movimientos mientras cantamos y hacemos esta nueva canción también les cuento que este es el último ejercicio que vamos a hacer con nuestro cuerpo sonoro solo con nuestro cuerpo sonoro de aquí en adelante vamos a integrar otros elementos que nos van a acercar luego a la interpretación de otros instrumentos de música pero no podemos olvidar que nuestro cuerpo sonoro es el mejor instrumento del mundo es muy divertido hacer música con nuestro cuerpo nunca olvidemos eso muy bien chiquitos les envío un grande abrazo los sigo extrañando pero confío en que pronto podamos vernos abrazarnos y disfrutar juntos de nuestra clase de música por favor sigan así de juiciosos sigan así de comprometidos con sus tareas con sus actividades a mí también me encanta ver sus vídeos me divierto mucho cada vez que los veo allí sonriendo haciendo sus vídeos trabajando y sobre todo me llena de mucha alegría esos saludos tan cariñosos que ustedes me envían por eso nuevamente un grandísimo abrazo un grandísimo beso y nos vemos en la próxima clase de música y nos vemos en la próxima clase de música y nos vemos en la próxima clase de música y nos vemos en la próxima clase de música y nos vemos en la próxima clase de música y nos vemos en la próxima clase de música y nos vemos en la próxima clase de música y nos vemos en la próxima clase de música y nos vemos en la próxima clase de música